TFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ubicados en la Plaza del Mercado de Humacao, Local 22. Contáctanos por WhatsApp al 787-632-9347. Óyeme, mañana a las 9 de la mañana sigue la historia, Líder de las Mañanas, una novela con mucha comedia y una gran historia. Llega otro capítulo de Pobre Gallo. Mira esto, mira esto. ¿Te crees un sur, va a andar con varias mujeres al unísono? ¡Ah! ¡Ah! ¡Fala, Irma, Irma, Cancino, Irma! ¡Suéltala! ¡Hombre, somos tontos, somos tontos! ¡No! Pobre Gallo, lunes a las 9 de la mañana por Telemundo. ¡Tápate, cochina, pecadora! ¡Tápate! Oye, y mandé a que me buscaran, que me trajeran a Iguanaman, porque Iguanaman, mira, vea el micrófono, por favor. Nunca, inclusive no sabía que estaba la fábrica de procesamiento de carne de iguana. Pero entonces tú me dices, pégate un poquito para escucharte mejor, que la iguana, la carne de iguana todavía no la hacen aquí en Puerto Rico. No, no. No, la procesan para Estados Unidos. La procesan y la carne de iguana, ¿es cara la libra? Sí. La venden cara. Y entonces, otra pregunta que se me quedó ahorita. Mira, eso corre como el diantre, da latigazos. ¿Cómo tú coges esas iguanas? Con una vara que tengo. ¿Con una vara? De 30 pies y grandes. ¿Tú tienes ahí una foto de cómo es que tú la... que me enseñaste para que veas? Porque es que está bien interesante. Ponlo ahí, vamos a ver. Ah, que cogen. Y ellos muerden iguanamán. ¿Alguna vez te ha mordido uno? Sí. ¿Y qué es tu vas? ¿Se le da un cantazo? No, a mí se me arrancó este pedazo casi. ¿De verdad? Me cogieron punto, sí. Ok, eso está... Pero fue que me brincó encima de espalda, traición. Yo creo que todavía, Adolfo, y esto fuera de broma, en Puerto Rico creo que todavía no estamos como listos para comer carne de iguana porque somos así, porque todavía la costumbre y la tradición no se nota. Pero me dicen, ¿a qué sabe la carne, iguanamán? A pollo. A pollo. ¿Y tú haces caldos de iguana? Yo hago fricacé, chicharrones, lo que tú quieras. ¿Chicharrones? ¿Qué pasó, productor? Pártelo en hojas. Le quería hacer una preguntita. Pártelo en hojas. Tengo entendido, no sé si es así, que según la hora del día, ¿corre más rápido o corre más despacio? No, porque como son animales de sangre fría... Si llueve son más lentos. Si llueve son más lentos. El frío las pone buba. Ah, pues está igual que Adolfo, que cuando llueve es más lentito. Exacto. Pero ya acá es la vejez. Eso. La vejez suele con frío, suavecito. Mire, si usted tiene un talento, si usted tiene un talento así, un talento, queremos saber de usted, envíe la palabra talento al 787-420-9020. Si usted tiene un talento que emita a alguien, que hace algo con las voces, que hace algo con las manos, que se inventa algo, que tira algo para arriba y desaparece, queremos saber de usted, ¿ok? Así que, y Guanamán, vámonos con el cerdo, vámonos con el cerdo. Está brutal. Pero, pero, mis amigos, Puerto Rico votó en nuestro talent show de Puerto Rico gana. Señoras y señores, Ricky Martin, Paulina Rubio, Tito Nieves, ustedes votaron. Ustedes decidieron ya. Chicos, en serio, en serio, los quiero felicitar que lo hicieron súper bien, se votaron fuerte el aplauso, lo hicieron brutal. No, de verdad, de verdad, de verdad, se votaron. Pero, el que ganó esta noche con un 67%, pase al frente, ¡FINITO! 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 ¡Muy bien! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Para no llorar, ni morir por tus recuerdos, vivo malgastando horas, evitando estar a solas, para no pensar, pero tu imagen donde quiera estar. ¡El ganador finito! ¡Muy bien! Antes de irme, quiero que alguien en Puerto Rico se lleve hasta 400 dólares. Primera llamada, 641-2178. Ven, todo el mundo llamando, 641-2178, 641-2178. Primera llamada, que vamos para el tiro ganador. Buenas noches, primera llamada. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Buenas tardes, ¿quién me habla? Carmen. ¿CALMEN? Sí. ¿CALMEN, de qué pueblo? De Nahuabo. De Nahuabo, ¿CALMEN? ¿Quién tú quieres que lance la bola por ti de los muchachos? Dime rapidito, Carmen. ¡FINITO! ¡FINITO! OK. Carmen, ¿de dónde tú quieres que ha finito lance la bola de 100 pesos? ¿De 200, de 300 o de 400? De 200. De 200. ¡CALMEN, de Nahuabo! ¡Ay, ay, ay! ¡CALMEN! Tú eres de Nahuabo, me dijo Nahuabo. Sí. ¿De qué área de Nahuabo, Carmen? De La Fe. De La Fe. ¿Eso queda cerca del malecón? ¡No! ¡No! ¡Eso está retirado! Más retiradito allá en Nahuabo. ¡Saludo! ¡Saludo! Saludo allá, que a nosotros nos gusta mucho allá el malecón allá en Nahuabo, que se come súper bien allá en Maquito, en Caracoles, en Chumara, allá se come súper bien en Super Benji. Saludo a toda esa gente de Nahuabo que son nuestros amigos y súper chévere. Bueno, mi amiga, me dijiste que por 200 dólares, ¿verdad? Sí. Ok. Tus últimas palabras a Finito. Dile algo para que... Finito, por favor, los necesito. Finito a la una. Finito a las dos. ¡Dale, Finito! Finito a las tres. ¡Dale, Finito! ¡Mi amor! Gracias por haber participado. Nosotros nos vemos mañana. Este Puerto Rico gana. ¡Para el pueblo! ¡Buenas noches! ¡Ya llega Finito a el mundo!